Hola, mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Hoy vamos a aprender a hacer este punto en crochet. Se realiza con cadeneta múltiplo de 11 más 6. Esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora. Aquí ya tengo la cadeneta de inicio, la hice de 28. Vamos a comenzar a hacer la primera vuelta. Esta es la última cadeneta, voy a subir con 3 que me hace la altura del punto alto. Esta es la última, me muevo una y aquí vamos a comenzar a hacer puntos altos. La cadeneta de subida es 1. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuatro cadenetas. Cuento la base, 1, 2, en la tercera, punto bajo. Cuatro cadenetas. Cuento 1, 2, en la tercera, comienzo a hacer los puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuatro cadenetas. 1, 2, en la tercera, punto bajo. Cuatro cadenetas. 1, 2, en la tercera, comenzamos a hacer los puntos altos. 1, 2, en la tercera, comienzo a hacer los puntos altos. Y aquí ya los tenemos listos. Esta es la primera vuelta. Segunda vuelta. Subo con una cadeneta de 3, volteo. Vamos a hacer los 6 o los 5 puntos altos. Con la cadeneta de subida van a ser 6. 2, 3, 4, 5, 6, Vamos a hacer a continuación 3 cadenetas. En el primer arco hago un punto bajo. 5 cadenetas. En el siguiente arco, un punto bajo. 3 cadenetas. Comenzamos a hacer los puntos altos. Aquí están los 6 puntos y repetimos. 3 cadenetas. 1 punto bajo. 5 cadenetas. 1 punto bajo. 3 cadenetas. 2, 3, 4, 5, y el de borde. Y tenemos lista la segunda vuelta. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Subo con las 3 cadenetas que me hacen la altura del punto alto y hago los puntos altos que siguen a la cadeneta de inicio. Ahora voy a trabajar en la cadeneta de 5. Vamos a hacer un punto alto. 3 cadenetas. 3 cadenetas. Deslizo. Deslizo. Hago el segundo. El tercero. Y el cuarto. 3 cadenetas. Y deslizo. Y hago el número 5. Vamos a hacer los puntos altos. Y repetimos. 3 cadenetas. 2, 3, 4, 5, vamos a hacer los puntos altos para finalizar la tercera vuelta. Y aquí ya la tengo lista. A continuación vamos a hacer nuevamente la primera pero con una variación. Subo con las 3 cadenetas, vamos a hacer los puntos altos. 2 cadenetas. Voy a hacer las 4 cadenetas. Entro por el punto alto central, el número 3. hago 3 cadenetas y deslizo. 4 cadenetas. Los puntos altos. 2 cadenetas. 4 cadenetas. Entro por el punto. 1 punto bajo. 3 cadenetas. 3 cadenetas. Deslizo. 4 cadenetas. Los puntos altos. 2 cadenetas. Y el de orilla que sería en la cadeneta de subida. Vamos a entrar por aquí. Aquí está. Y aquí ya la tenemos listo. Entonces, como les decía, la variación de esta primera vuelta es este punto. Vamos a hacer ahora la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 cadenetas. 3 cadenetas. Punto bajo. 5 cadenetas. Punto bajo. 3 cadenetas. 5 cadenetas. 5 cadenetas. 5 cadenetas. 5 cadenetas. punto bajo. 5 cadenetas. Punto alto. esta es la última y aquí ya nos preparamos para hacer en este arco de 5 los puntos altos así se hace este punto esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy les muestro esta un poco más avanzada espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad no olviden suscribanse a mi canal y sigamos tejiendo de corazón no olviden suscribanse a mi canal